El juego al que vamos a jugar hoy está súper chulo, ya te he dicho, bueno ya te digo que he visto un vídeo muy contado, de hecho busqué y creo que me salió un vídeo de menos 13, era menor que 3 y menos 13 Y me salió un vídeo de menos 13 y me salió antes de eso, bueno porque os digo el proceso, me salió un tiktok y dije, ostras que juego más chulo, busqué el juego, me salió un vídeo de menos 13 y dije, joder que chulo He pinchado por encima y le he dicho a mis compañeros, podemos jugar hasta 4 jugadores